Arrancó dos bocas, Guaragui le ganó al 12 de octubre 2 a 1. El primero para el equipo local, zurdazo del mediocampista, José Florentín por entonces 1 a 0. Ya en la segunda parte, lo empató el equipo itagüeño, saque lateral, peina Pablo Velázquez y el que alcanza a conectar es José Ariel Núñez, también con golpes de cabeza, 1 a 1. Llegó el tanto de la victoria para el equipo de Gustavo Costas, centro por izquierda de Guillermo Benítez y Antonio Marina aparece para señalar el triunfo del local 2 a 1. En el Feliciano Cáceres de Luque Nacional, goleó el esportivo luqueño 3 a 0. El primero para el equipo visitante de penal, lo hizo el goleador Leonardo Villagra y de zurda 1 a 0. Llegó el segundo para el equipo visitante, el gran pase de Edgar Saracho y Carlos Arruba con la zurda señalaba 2 a 0. Y sobre cierre de la primera fracción, otra vez Leonardo Villagra y por duplicado, señor triunfo, la goleada de la Academia 3 a 0. Hay una montaña.